Otro tema en el que trabajé fuerte y en el que creo es el de equidad de género. Es muy importante Luis Gabriel, y ya logró pasar también en el pacto, ahora hay que ponerlo en la legislación secundaria, pero es muy importante para las ciudadanas y ciudadanos que haya más mujeres en la política tomando decisiones. ¿Por qué es importante? Porque si revisas las acciones que hay en favor de los ancianos, en favor de los niños, en favor de los discapacitados, en favor de los derechos humanos, son mujeres. Entonces los hombres se clavan más en cuestiones de economía, de justicia, que son importantísimas, pero las mujeres más en iniciativas que mejoran toda la política social, todo lo que tiene que ver con hacer más justa la sociedad. Por eso para todo el público en general es importante impulsar la equidad de género en las cámaras y en los puestos de elección popular en general. Entonces estoy contenta, es un tema que también ya pasó, y ahora estoy trabajando en la legislación secundaria, de esta equidad de género. ¿En qué estamos buscando? Si la mitad de los pobladores en México, o un poquito más de la mitad, somos mujeres, que esta misma paridad se vea reflejada en los órganos de decisión.